¡Aleluya, Señor! ¡Medita a los pueblos todos! ¡Medita a los pueblos todos! ¡De polvo cuesta tu mano! ¡De polvo será estornado! ¡Así dice el Criador! ¡Más el que cree en Jesús! ¡De memoria de Dios estará! ¡Una vida te revozará! ¡Cuando llegamos a Dios! ¡Más el que cree en Jesús! ¡En memoria de Dios estará! ¡Una vida te revozará! ¡Cuando llegamos a Dios! ¡Gracias 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 a Dios! En memoria de ustedes lloran Una vida que te gozarán Cuando había la pasación Santo Santo es tu nombre Señor Señor